Para los que no saben, el nivel es la editorial municipal. Bueno, y básicamente los dos trabajos fundamentales que hace la editorial es publicar una a autores locales y la otra es trabajar sobre lo patrimonial. Estas son las dos líneas fundamentales. En las dos tiene lógicas y trabajos distintos en cada momento y se fueron trabajando de diferentes formas. En las que nos compete ahora en este momento es la de la promoción de los autores locales. Y desde que yo participo en la editorial vinimos cambiando y siempre vamos modificando las actividades en función también de la demanda y de las posibilidades que nos parecen más democráticas para trabajar en una editorial municipal y una práctica que siempre es nueva porque la vamos a renovar. Pero sí, hace unos años arrancamos con convocatorias, que fue un método que encontramos. Esto ya es la quinta convocatoria que hacemos, que se llama Abrir la Puerta. Fueron convocatorias que intentamos hacer que sean un poco más masivas en el sentido que editábamos siempre a pocas personas con un esfuerzo grandísimo y de repente dije, bueno, vamos a hacer convocatorias y vamos a buscar algún tipo de juego o plataforma que nos vincule y vamos a trabajar más sobre la promoción de los autores y trabajando en el encuentro de los autores. Así que arrancó esto que se llamó Abrir la Puerta. En principio lo hicimos con una convocatoria de textos para niños y ahí publicamos cinco libros, diez autores. Y después empezamos con este juego, fuimos por más y quisimos publicar a más gente en una sola publicación y con el objetivo principal de que esa publicación sea promoción del autor, participar en una selección de autores locales es más importante, quedar seleccionados y también de encuentros. Y lo que más hicimos es sumar también artistas plásticos dentro del formato libro, la promoción es para los escritores y para los artistas gráficos, plásticos, artísticos, fotógrafos, diseñadores. Entonces empezamos a sumar para que también la plataforma o el formato de la editorial sirva para promover artistas. Para todo esto armamos un fondo editorial, que es de donde, por eso decimos que somos promocionales y solidarios. Solidarios por promocionales, bueno ya lo expliqué recién, y solidarios porque la forma de trabajo que tenemos es que desde la municipalidad, desde el estado municipal, necesitamos todo para poder publicar, para poder encontrarnos, para poder promocionar a los artistas. Y hacer una edición de libro impreso, que por un lado sirve para que cada uno de las artistas le quede el valor documental del libro, y además ponemos a la venta estos libros para poder seguir publicando al año siguiente. Siempre seguimos, bueno por inflación y por un montón de cosas, siempre seguimos aportando, pero ese fondo le da también un carácter solidario que nos parece que está bueno para trabajar con los productores. Bueno, nada, hasta acá la dejo, ¿qué más? ¿Qué nos queda? A ver, perdón. Que en la editorial, eso ya estamos, y que es abrir la puerta. Bueno, la convocatoria, abrir la puerta, la primera, después tengo siempre nombre y título, la primera convocatoria que tiene que ver con 128 palabras, ahora la vamos a explicar mejor y acá las voy a mostrar. La primera se llamó Historias Jóvenes en 128 palabras, la segunda se llamó 128 palabras desobedientes, la tercera se llamó Diversidad y Derechos en 128 palabras, y estamos con esta que se llama 128 palabras trazadas, relatos autónomos. Por ahí se los queríamos mostrar un cachito para algunos que no vio nada de las cosas publicadas por Eriber, que Maca lo va a hacer en este momento. Tienes que habilitar tu micrófono, Maca. Ahora hablo yo. Bueno, yo, buen día igual a los que se fueron sumando, no me alcancé a saludar, estamos todos tratando de acostumbrarnos a esta nueva vida virtual y tratar de virtualizarlo un poco, y por eso también este encuentro. Les voy a mostrar ahora los tres libros que fueron parte de toda esta campaña de los 128 palabras. El primero que salió fue, como dijo Juan, 128 palabras jóvenes. Lo rico de este trabajo es esta cuestión de lo colectivo, ¿no? Abrir la puerta, como se llama la campaña, hacia algo colectivo, que haya múltiples miradas, múltiples voces, y se pensó el primero como que estos jóvenes también tienen voz y lugar y un lugar en el que se expresen, ¿no? Y en este libro van a encontrar una diversidad enorme de diferentes técnicas, diferentes estéticas, ¿sí? Por ejemplo, yo les voy a mostrar dos o tres para no ser muy extensa, pero, por ejemplo, acá tenemos una artista visual que trabaja, que se llama Camila Ayala, que trabaja, por ejemplo, con collage, imagen digital, dibujo. Después tenemos otro artista que es otra estética completamente diferente, que es Simón Castellano Canepa, que trabaja, por ejemplo, con el aerógrafo. Después tenemos acá una imagen que solamente trabaja con tinta, lápiz, pero tiene mucha sutileza, ¿sí? Bueno, todos estos libros tienen esta particularidad, de ser muy diferentes, pero de que conviven dentro de una misma temática, ¿no? Vamos, un poquito. Después, este próximo libro es 128 palabras desobedientes. Acá, la Secretaría de Cultura tomó la decisión de avalar esta cuestión de lo desobediente, porque esto fue publicado en 2018, en una política que iba como para otro lado, una situación difícil a nivel general. Bueno, el momento general no nos deja publicar, era muy difícil la publicación, nosotros vamos a publicar igual, vamos a ser desobedientes y vamos a ser igual esta publicación. Sí, el contexto lo que hizo fue que pasemos del color al blanco y negro, ¿no? Pero bueno. Ah, y lo que me olvidé de mencionar, que les iba a decir que en el 128 palabras jóvenes, participaron 65 jóvenes locales, ¿sí? Siempre la participación es con jóvenes artistas locales, o que transiten de alguna forma a Berazategui, que trabajen, que estudien, que se capaciten en Berazategui. Bueno, en ese se publicaron 65 jóvenes artistas, entre escritores y artistas visuales. Después, en 128 palabras desobedientes, participaron 50 escritores y artistas visuales, pero acá se decidió ampliar un poco más la mirada y ser todavía más amplio entre las estéticas a expresarse, que también se invitaron y se convocaron a diseñadores y fotógrafos, ¿no? No solamente se pensó en dibujantes, digamos que es como lo típico que vamos a la ilustración, sino que se abrió el panorama y se invitó a fotógrafos, a diseñadores gráficos, a cualquiera que quiera expresarse a partir de la imagen. Bueno, acá, por ejemplo, tenemos un artista, que es Cristian Ariel Díaz, que él trabaja desde lo analógico, que genera un dibujo, pero después esto lo interviene de manera digital. Otra cosa que sucede con estos libros colectivos es que este taller, este libro, 128 palabras desobedientes, fue a partir de una mesa de trabajo, porque también se va cambiando la manera de trabajar, ¿no? Estas dos primeras convocatorias, 28 palabras desobedientes y jóvenes, después, a partir de un escrito seleccionado por el escritor, se convocaban artistas visuales que ellos después generen una imagen, ilustren estos textos. Eso después, en el de este año y el del año pasado, se modificó, ¿no? Pero estas experiencias fueron en base a esto. Entonces, lo rico también de la oportunidad de trabajar en estos proyectos es poder trabajar con el otro y ver cómo el otro trabaja e interactuar con otros agentes culturales que están como en la misma, pero cada uno con su forma de expresarse. ¿No? Entonces, por eso yo sé que él trabaja de manera analógica y después va a lo digital porque lo compartió en una mesa de trabajo. Ah, en esta oportunidad yo trabajé como artista, no trabajaba todavía en la secretaría. Acá, por ejemplo, hay otra forma. Esta artista, que se llama Ana Laura López, ella acá trabajaba a partir de una maqueta y de esa maqueta le hacía fotos, ¿no? Trabajaba desde lo tridimensional y después, para llevarlo a lo bidimensional, le sacaba fotos. Bueno, acá trabajaron 50 artistas. Y después, el año pasado, el 2019, toda la Secretaría de Cultura tenía como temática a trabajar a la señora Julieta Alanderi, que muchos, yo creo que todos ya la conocemos, pero, bueno, es una ciudadana de verazategui muy importante. Entonces, se trabajó diversidad y derechos en 128 palabras. Y acá se amplía más todavía la gama. Por suerte, participaron 82 artistas, en los cuales hay fotógrafos, diseñadores, artistas visuales. Y la verdad que la riqueza y la diversidad de este libro, como dice su nombre, es bastante amplia. ¿Sí? Y otra cosa que les quería decir, si alguno necesita estos libros para poder interiorizarse un poquito más en lo que está pasando en Ediver, o de estas publicaciones, ahora las puede encontrar también en el Aleph y en Factotum, por un programa ahora colaborativo, que las librerías están colaborando con estos libros, con todos los de Ediver y con libros de productores locales. Así que, si ustedes los quieren conseguir, los pueden conseguir ahí. O también, después, cuando se regularice todo, imagino ahora, ¿no? En Regala Cultura, que es un programa que tiene también la Secretaría de Cultura, en donde vende todas estas producciones de Ediver, más otro tipo de productos de todos los productores locales, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí va. Y ahí, no sé, Juan, te paso vos seguramente, estoy segura que algo más va a tener que gustar. No, bueno. No, 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 está bien, está bien. Que hace más lindo. Ahí está, iba a empezar a grabar de nuevo. No, no, está buenísimo. La verdad que es una producción. Nosotros hablamos mucho de los artistas gráficos ahí, macabro, porque bueno, nosotros somos artistas gráficos, aunque a mí me gusta mucho escribir, pero sí, todo esto nació y sigue siendo articulado por las personas que escriben. En principio siempre lo fue así, porque lo que decía Maca, trabajábamos a partir, los ilustradores trabajábamos a partir, digamos, a través de la base de la primera selección, que eran los escritores. Pero bueno, todo esto también fue cambiante. Y Juan, que también está demasiado amplio, entonces, lo que decía Macarena, empezaron a ver artistas gráficos, donde escribían, donde a muchos escriben y dibujan, donde algunos solo escriben, y bueno, fue así. Entonces también vamos cambiando las ideas. Por ahora lo que hacemos es encontrar espacios comunes. Y el espacio común de este juego, de este lugar de encuentro y de promoción para los artistas, en principio pusimos esto de las 128 palabras. ¿Por qué pusimos las 128 palabras? Dicen muchos, ¿no? Y lo primero que aclaramos en las bases, esas que pusimos por ahí que están dando vueltas, que son Maca, te va a recordar seguramente, explica por qué. 128 lo elegimos porque, en principio queríamos publicar a mucha gente, dijimos cómo limitamos la cantidad de... Esto nació hace cuatro años, ¿no? Bueno, cómo limitamos la cantidad de palabras, o la cantidad de texto, y empezamos. Para expresarse. Y también pensamos en algún momento, y luego seguimos, todavía son proyectos que tenemos en el interno, pero creo que algún día lo vamos a hacer, que va a ser no muy lejano, es que esta cantidad de palabras va para utilizarla en otras plataformas. Por ejemplo, una imagen en la vía pública, por ejemplo, un texto en la vía pública, son textos cortos que uno puede leer parándose y quedando un segundo, caminando, no manejando, obviamente, pero en una parada de colectivos, por ejemplo. Entonces siempre se nos ocurrió lugares donde promocionan a los artistas, a los escritores y a los ilustradores. Entonces por eso es lo corto de esta cantidad y este juego de las 128. Y escribimos un texto originalmente, que lo voy a volver a recuperar ahora, que es muy cortito, y que dice, ¿por qué 128 palabras? Y dice, elegimos este desafío y proponemos el límite de 128 palabras en alusión a la cantidad de barrios de Beratante. Los micro relatos o relatos breves son formatos que desafían tanto al escritor como al lector. De fuerte impacto y gran intensidad pueden mantener las estructuras tradicionales de la narrativa o romperlas con saltos de artiginosos. Un relato breve conforma una ingeniería de palabras aplicadas de forma precisa que mediante lo que cuente y lo que no, elabora una historia o idea en un periodo brevísimo de tiempo. La descripción, el suspenso, la sorpresa, los detalles sugeridos o el humor son algunos de los recursos que se combinan para enriquecer estas narraciones. Con un remate preciso, conducen a sitios donde la necesaria agudeza y la fina lectura permiten completar la historia. Este testículo lo armamos hace unos años y sigo creyendo que tiene vigencia porque cuenta muy bien esto de la ingeniería de un relato breve que propone también esta cuestión lúdica de decir, bueno, es un desafío. Juguemos, propongamos, estemos en un lugar juntos y marquemos estos días. Así que, bueno, ahí viene la respuesta de por qué 128 palabras y ahora viene por qué trazadas y por qué relatos autónomos, que es una de las cosas que muchos le preguntaban. Sobre todo algunos, si hay unas personas de literatura que nos dijeron que decían, bueno, ¿de qué escribimos? Bueno, siempre hay una temática y hay un hilo que nos junta y que nos une para dar estos marcos que finalmente no son marcos. Y escribimos un texto que está en las bases que también lo voy a leer y de ahí vamos a tomar algunas dudas o lo que sea. Y dice, ¿por qué trazadas y por qué relatos autónomos? A 60 años de su autonomía, este año Berazategui cumplí 70 años de la autonomía, es un pueblito muy joven, unos 60 años. Yo entré justamente a trabajar en la Cilindra de Cultura cuando cumplía 50 años, así que hace 10 años estoy trabajando, y me enorgullece de ser parte de esta progresión en las cosas. Dice, 60 años de su autonomía, Berazategui te invita a seguir trazando futuros, escribiendo e ilusionando historias breves que cruzan de tu imaginación. Trazar es representar, diseñar y dibujar. Trazar es proyectar ideas y formular susurros. Los 128 barrios de Berazategui se conformaron con trazos del tren, los caminos y los surcos en zonas rurales, con los trazos de niños en guitarras de escuela y juegos en los baldíos, con marcas de canchas en las calles de tierra y dibujos en el asfalto con ladrillos. El partido de Berazategui independizó con los trazos en el cielo del humo de las fábricas y las marcas de bicicletas, motos y camiones en las marchas por la autonomía. Cada ciudadanía escribe los trazos que crean su futuro. Dice, nuevamente, es como cuando damos clases que Macarena dice, bueno, cuando te da un tema, ¿qué hablo? ¿Cómo lo abordo? Y parte de lo que pensamos con Maca para esta charla era mostrar cómo abordamos nosotros. Yo voy a contar como, gracias a alguien que se está uniendo, voy a contar yo cómo abordo una temática cuando se haga como artista gráfico, como también me gusta a veces escribir un poco. Y Macarena también propusimos eso, digamos, bueno, vamos a ver cómo es el abordaje de cada uno. Y por ahí, a partir de eso, surgen algunas preguntas de cómo es posible. En principio, como siempre decimos, los márgenes y las marcas son un límite que es para iniciar algo y para, si hay que romperlo, cambiarlo, modificarlo, es para que creativamente siga existiendo. Así que, la temática es la que nos marca esto. Los 60 años de la autonomía es uno. Y lo de los trazos es esto, es el trazo, es la historia, es el tiempo. Así que, le voy a dejar a Maca para que nos cuente cómo ella como artista puede, abordaría esta situación y después voy a hacer mi abordaje. Así que, te dejo, Maca. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo como artista para participar un par de convocatorias, lo primero que hago es interiorizarme un poco de qué es el proyecto, ¿no? ¿A qué me voy a sumar? ¿Por qué quiero ser parte? Bueno, yo quiero ser parte de este proyecto, por ejemplo, porque es un proyecto colectivo que impulsa diferentes voces, que es bastante rico después desde la diversidad de las cosas que vamos encontrando. Bueno, elijo ser parte del proyecto. Después, como sé que va a ser una publicación colectiva, bueno, busco dentro de lo colectivo qué es lo que yo, como artista visual, quiero aportar a eso. ¿Sí? Y eso también me puede ayudar a ir marcando mi propia identidad, ¿no? Que después yo sepa y todo el mundo me vaya identificando a esta es Macarena de la Cuesta, ¿no? Si llamamos a Macarena de la Cuesta podemos tener este tipo de imagen o este tipo de aporte. Bueno, por ejemplo, yo cuando participé con 128 palabras desobedientes elegí el grabado, porque yo soy grabadora, pero también me desarrollo de diferentes disciplinas, pero pensé, digo, bueno, desde lo colectivo quizás seguramente haya menos grabados, entonces vamos a aportar mi lenguaje en la gráfica, porque me parece que por ahí es más rico este trabajo, por ejemplo, ¿no? Bueno, una vez que lo elijo me interiorizo en qué es lo que voy a tener que hacer. Entonces, ¿qué va a ser lo primero que yo voy a hacer? Voy a leer las bases, como dijo Juan. Cuando leo las bases me entero no solo de la temática, sino que también con qué herramientas yo voy a contar para poder generar mi imagen, ¿no? Acá que estamos hablando de la imagen o desde el texto también, el tipo, cómo tengo que marcar mi texto. Entonces, ahí yo lo primero que veo es que en esta ocasión, por ejemplo, en esta convocatoria, el formato es de 22 por 22 y es con escala de grises, blanco y negro. Entonces, esas van a ser mis herramientas, ¿sí? Después, a partir de la temática elijo ¿de qué forma la voy a abordar? Porque si bien, como dijo Juan, trabajamos a partir de una temática, esta temática es abierta y no es una temática cerrada, sino que la temática siempre es un disparador para muchísimas cosas, ¿no? Cada uno puede volar y puede ir eligiendo de qué forma va abordando esa temática. Si nosotros pusiéramos una temática súper cerrada, quizá tendríamos todas las mismas imágenes y lo valioso de este tipo de proyectos es no, es encontrar diferentes lecturas y diferentes divaggers, ¿no? A partir de la misma temática. Eso me parece que es lo que lo hace más rico. Entonces, empiezo a definir qué es lo que quiero hacer yo dentro de esa temática. Empiezo a definir mi terreno. Por ejemplo, acá puedo ir, ahora Juan va a mostrar un poco más con esta cuestión de la temática, pero puedo ir por la parte de la autonomía, puedo ir por mi transitar por Verazategui, puedo ir eligiendo un montón de diferentes lugares en los que yo me sienta cómoda y en los que yo quiera desarrollar mi proyecto, ¿no? Después, yo particularmente lo que hago, hago muchos bocetitos, chiquititos, por ahí líneas, chicas, cosas, ideas, pequeñas ideas, nada, pequeños bocetitos, chiquititos, como si dibujara a mi hijo de seis años, así, nada, nada, con mucho trabajo. Y cuando veo que alguno de esos puede ir por otro lado o me termina haciendo algún ruido que puede estar bueno, lo desarrollo un poquitito más y ahí profundizo. Y mi parte, por ejemplo, mi manera de trabajar, que por ahí después va a ser distinta a la de Juan, es que ahondo un poco más en ese boceto, lo realizo con más profundidad, le voy dando el clima prácticamente que le quiero dar y después yo particularmente lo comparto. A mí me gusta esta cuestión de lo colaborativo, o sea, yo soy como un bicho de taller, como dicen algunos, me gusta esta cuestión de estar trabajando con el otro y de ver la mirada del otro también, qué le pasa con esto que yo estoy pensando, ¿se entiende lo que quiero decir? No se entiende. Entonces, a partir de lo que yo pienso y de la mirada por ahí del otro que me ayuda a construir, termino cerrando como la idea, ¿no? Y bueno, nada, eso sobre todo. Para mí, a mí me funciona esa forma. Pero bueno, hay distintos abordajes, hay distintas formas de trabajar y Juan, por ejemplo, trabaja desde otro lado y ahora le doy la mano la voz a Juan. Bueno, gracias Macá. Bueno, planteamos esto como ejercicio y hoy estábamos hablando con ella y dijimos por ahí que es interesante esto de conocernos también como artistas y como abordamos porque además los dos somos profes, los que han circulado en el laboratorio de arte gráficos en el taller grabado saben de esto porque lo practicamos bastante seguido, por menos dos veces por año cuando trabajamos sobre temáticas del trabajo colectivo. Así que iba a ser un poquito lo que hacemos en el taller cuando empezamos a pensar entre todos. La diferencia es que lo voy a ir avanzando yo ahora cuando lo hacemos en el taller lo que hacemos es que todos nos vamos a investigar y contribuimos a un pizarrón común. Nosotros decimos mapas del pensamiento, hay mapas del pensamiento individuales y colectivos. Bueno, este que iba a ser ahora es un poco individual y colectivo a la vez porque lo hicimos un poco más acá. Pero voy a dar vuelta a la cámara y voy a mostrarles algo a ver si nos divertimos un poquitito más. Aguérdenme un segundo, ¿eh? Acá, alta, donar cámara. Acá me siento más cómodo. Creo que se debe ver la pantalla de mi compu. Estamos haciendo algo medio analógico. En este programa también se puede compartir la pantalla si yo estuviera con una computadora más copada me estarían viendo y compartiendo. Pero ahora estoy haciendo algo medio analógico. Con mi teléfono estoy mostrando la pantalla de mi compu. Lo que les quería decir que, bueno, yo para arrancar y para trabajar nada, soy dibujante y lo que necesito es dibujar. Necesito siempre un papelito. Los que me conocen trabajando tengo dos mil papelitos siempre. Pero siempre mis trabajos arrancan desde la palabra. Entonces acá yo lo que haría y lo que a veces proponemos en estos colectivos es arrancar yo arranco poniendo las palabras que tengo y una que tengo es autonomía. ¿No? Y la otra que tengo que me están proponiendo trabajar es trazadas o trazos. Trazadas. Lo voy a poner así para armar un mapita de pensamiento. Trazadas o tra... Trazados o trazos. Podría ser. Lo primero que siempre hago cuando empiezo con las palabras es empezar a definirlas y lo primero que uno hace y dice, bueno, vamos a buscarlo desde el diccionario a ver qué cornos son. Entonces autonomía... Voy a hacer una flechita para allá y voy a poner qué definición. Entonces lo primero que hago es tratar de definir porque eso nos define qué es para todos o lo más es lo usual lo que para todos es algo. Bueno, a todos lo definimos como autonomía. Y auto es uno mismo y nomía es una norma. ¿Qué? Es una norma para uno mismo. Sería una definición más anti-intrínseca esa o... Sí, una norma intrínseca es empezar para uno mismo una norma para uno mismo. También hay autonomías extrínsecas que sería esto una autonomía de un partido por ejemplo una autonomía de un grupo de gente. Entonces la definición del diccionario dice que la facultad o poder o posibilidad de una entidad integrada a otra superior para gobernarse de acuerdo a las propias leyes y organismo. Bueno, habla de esto de un grupo que empieza a ser autónomo y que empieza a decidir cuántas en función de una situación geográfica, local, política, organizacional o demás. Ahí está la autonomía del lugar del partido donde uno está lo vive o lo transita. Entonces ahí me voy a poner al lado algo que es importante que es historia. Entonces pongo voy a escribir por acá historia. Ah, qué bueno. Entonces si sé un poco de esto me tengo que ir a la historia de la Zategui. Bueno, entonces vamos a poner acá que la autonomía también tiene que ver con historia en este caso. Y acá hay una cuestión de intermedia que voy a poner que es la filosofía. Porque en todas estas definiciones también aparece la filosofía donde las autonomías tienen que ver con estos procesos donde aparecen palabras como límites, como palabras como control, como medio, como moral, como ética, donde nos da las contenciones de las autonomías. Bueno, acá aunque alguno se encanta con la parte filosofía que se pone en la edad. Acá, bien, bienvenido sea. Todo esto es porque cada uno lo puede abordar desde cualquier lugar de estos lugares. En la parte de la historia que decíamos recién, yo al principio mostré una fotito, nosotros tenemos un material que podemos compartir, que son fotos históricas que ahora un trocito se las muestro, que tienen que ver con la historia de la autonomía de la Zategui que pasa 60 años, que termina en una movilización importante a la ciudad de La Plata con micros y con fábricas y con trabajadores cerrando para asistir a eso, con toda una sociedad movilizada pidiendo, solicitando la autonomía de una región y de una zona territorial que era ver a Zategui. Así que en eso aparecen los trazos y acá me voy a esta vinculación, los trazos, los trazos geográficos, las marcas del territorio que tienen que ver con, nuevamente, podemos hacer de vuelta con cuestiones históricas, con cuestiones vamos a poner acá geográficas, geográficas, económicas y podemos seguir poniendo más y también empiezo a pensar trazadas a través de otra cosa que pueden ser por ejemplo las huellas que acá aparece si pongo por ejemplo que es trazadas bueno yo tiro ah, es huellas en el taller lo hacemos todo como un escalero exquisito pero si lo hacemos ahora explotan los micrófonos entonces podemos decir que es huellas podemos que son marcas también la palabra marcas me gusta y son marcas que tienen que ver vamos a poner huellas marcas que tienen que ver con todas estas cosas que están íntimamente relacionadas entonces yo empiezo a vincular cada una de estas nos da nuestra identidad la identidad de vera de estos años y de esta autonomía y de esta construcción que se hace cotidianamente contar esto uno lo puede contar desde una historia como cuando empezamos esta charla alguien dijo yo en este micro yo en este micro que vi las fotos y acá voy a mostrar una fotito en ese micro que vi las fotos yo viajé esta es la escalinata de la plata esto debe ser la casa de gobierno seguramente no la legislatura esos son todos ciudadanos brasileguenses este es el micro que una persona dijo yo viajé en este micro o viajábamos en este micro tiene que ver con la historia acá esto solamente es la vuelta y en camión acá hay una foto desde arriba de la escalinata este material está para la disposición de la gente y acá hay una foto muy interesante que es la marcha trabajadores en sus motos los de las bicis yo no sé si llegaron no sé si hay bicis por allá atrás pero bueno y a ver qué más tengo acá otras fotitos históricas siempre tiene que ver una cuestión de estudiar el objeto que se nos pone adelante que en este caso son palabras y ver desde dónde encararlo y desde dónde uno lo transita seguramente yo empecé a preguntar Chetty vos tenés que a los conocidos vos tenés que lo que dice Macarena pero ahora vos tenés que contar algo de Verasotegui de la autonomía de Verasotegui tú transita en Verasotegui y bueno algunos nos relacionan a las fábricas otros nos relacionan al tren a las vías del tren que es el eje de la columna lateral de Veras desde donde se construyó cada uno lo va relacionando a diferente en cosas según el grado también de de ganas de pensar en principio lo puede relacionar a la librera después lo puede relacionar un poquito a la manzana después lo puede al barrio a la localidad a las nueve localidades de Veras al partido en general a Verasotegui relacionado con el mundo con la provincia con la argentina con el mundo ahí queda cada uno desde donde empieza a investigar cada tema hasta donde lo quiera hacer llegar en principio cada una de las por lo que yo pienso es que cada vez que nos nos proponen algo y esto lo planteo como un juego es cuando dialogas con otro en este caso nosotros iniciamos el diálogo y decimos che escribamos sobre esto dibujemos sobre esto en 22 por 22 formato cuadrado ese es el primero es como un desafío a ver qué me respondes y desde dónde y queda una vuelta escuchar a un profesor de matemática que decía en una entrevista a una conferencia decía ¿para qué sirvió un problema matemático? y bueno el problema matemático no sirve para tener una respuesta sirve para pensar todo el proceso la respuesta ¿qué hice yo? si está bien si está mal inclusive una fórmula matemática es una tesis de un profe de matemática me refiero de las letras al arte y a la matemática pero bueno en parte son las mismas hay un proceso creativo en el medio y lo que proponemos a las personas y a los productores culturales locales que quieran participar es esta la idea de pensar y si necesito al otro para pensar bueno bienvenido sea si nos necesitan nosotros para decir bueno ¿qué sería buscar fotos de veras? bueno nosotros tenemos un archivo en el museo los chicos del museo nos armaron una carpetita para nosotros poderla compartir con las personas que lo necesiten si necesito ir a entrevistar a alguien o empezar a investigar las fábricas o cómo fue el ferrocarril también hay mucho material en internet porque como era el momento histórico de la provincia de Buenos Aires en el momento que ahora sí genera autonomía también había otros partidos en ese momento partidos cercanos estaban todos rearmándose la situación geográfica política económica de la provincia de Buenos Aires Berizzo es un poquito anterior porque un pueblo un lugar bastante parecido a Berazategui en el sentido de las industrias que estaban ancladas en el lugar y eso le daba mucha economía circulante Berazategui tiene las grandes fábricas plantadas como corazón central por eso nosotros decimos que Berazategui se constituyó también en el humo y en las trazos del humo en el cielo de las fábricas así que bueno todo esto son disparadores contamos cómo abordamos y muestro el dibujito y acá voy a ver si lo encuentro perdón yo dibujé un plano de Vera y lo tengo por acá perdón ya lo encuentro ahí estoy dale no ahí les escribieron en el chat que si quieren tener esta información histórica ahí les puse el mail de Diver yo te les mando mediante este mail toda la información histórica de esto que está mostrando Juan y algunas cosas más bien ahí les muestro el dibujito que hicimos alegórico que hice yo alegórico que sirvió después de imagen para 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 la promoción que tiene que ver el proyecto bueno yo venía hablando sobre el plano de Vera hicimos unos planos de trabajo por industrias creativas y dibujo eso pero era esa columna vertebral de las vías para mí Vera es eso y por ahí andan las fábricas y los San Martínez y los dibujos en las calles y las canchas y la vereda yo me escribí en Gutiérrez donde era calle de tierra y jugábamos todo el día ahí y cuando pasó el asfalto lo que hacíamos dibujado así que todos esos trazos también lo dibujábamos y lo dibujábamos a veces con cachos de parafina porque estaba la fábrica de parafina entonces la cuestión de memoria también hace a esta autonomía de Vera y para los que escriben bueno a mí también me gusta escribir así que voy a acá voy a agarrar una hojita en blanco que puede ser esta y con lo de las pocas palabras dicen algunos decimos ah bueno poquitas palabras que no se puede decidir con tan pocas palabras 128 qué sé yo bueno con Ailín que fue una compañera de trabajo que que iniciamos mucho con estas cosas de nivel y que también participó de muchas mesas de trabajo jugábamos cuando hicimos toda la primera jugábamos a ver en cuántas menos palabras podíamos hacer la historia y me acuerdo una que llegamos que era esto de escribir acá arrancaba con un signo de pregunta y decía así así bueno y logramos hacer una historia con dos palabras que fue lo mínimo que pudimos y signo y era este volviste preguntaba alguien y alguien conectaba siempre y bueno y de ahí todo lo imaginario que puede aparecer esto de construir con poquitas palabras tiene que ver también con jugar con el o para mí una de las cosas que más me gusta de construir con pocas palabras es jugar con con la otra con el lector e imaginarse quién fue el que dijo volviste si fue hombre si fue mujer si fue no sé qué de género y quién fue el que contestó y por qué se fue y bueno también está todo esto de construir con lo otro con lo que no está con todas las herramientas que da tener poco bueno también trabajar en blanco y negro también parece que a veces que es poco para algunos puede ser si no tengo color no puedo trabajar bueno yo creo que a veces con poco se puede hacer mucho y nada lo demuestran las otras las otras publicaciones anteriores así que bueno hasta ahí estaría yo y espero no para los aburridos demasiado si porque no escribieron ahí en el chat o algo si alguien tiene alguna pregunta para profundizar un poco si quiere escribir ahí en el chat o quiere te volvemos a hacerla en vivo no sé vamos cómo va a ser este año el tema de la escritura y la imagen la posibilidad de poder estamos continuamente cambiando lo que decíamos al principio escribía a alguien de los dos los lenguajes van cambiando así que la propuesta es que manden dos obras como máximo estas obras pueden ser un dibujo o una pieza escrita o dos piezas escritas o una y una o como quieras siempre ser que por autor dos así que es eso tienen que en la parte de la lipid que tiene son 128 palabras tiene que tener un título y no hay más las 128 son sin el título obviamente sin el título más las 128 palabras y acá Lili pregunta cómo se genera el intercambio con la editorial no sé si te referís ahora en la convocatoria o en general yo en principio hay una cosa que es importante que sepan que tenemos una dirección de mails donde vos estamos en el voto si querés acá decirla yo la puse escribí ahí en el pero por si alguno no la leyó o algo es ibera arroba cultura verazategui punto go punto ar después también la parte operativa de inscripción imagino que quizás ya no la saben si están acá pero hay un formulario hay un formulario de inscripción en el que están todas las bases si se meten en la página de cultura de verazategui ahí está el link ahí se los muestro esta es la página de cultura es verazategui punto go punto barra culturas ahí hay una parte que es esta hay un montón de promociones y demás esta es una y si yo toco acá acá dice convocatoria por acá dice bases e inscripción bueno es simplemente ingresar ahí y esto nos va a mandar a un formulario que hay que empezar a llenarlo ahí están las bases por si alguno las quiere están las bases y estos textos que leí yo están acá porque dice alrededor de los autónomos porque dice acá por acá dice porque 128 palabras acá hay que empezar a llenarlo hay que poner una dirección de mail empezar a llenarlo cuando estás de sencillo ahí están las bases legales para decirlo de alguna forma donde dice estos detalles que estuvimos hablando con Maca y acá sí es una obra virtual una obra literaria o una obra virtual literaria porque mando una de cada uno a veces hay gente ¿debe ser un solo dibujo? no pueden ser hasta dos o puede ser uno como vos elijas o sea hasta dos imágenes si querés puede ser dibujo collage pintura fotografía digital lo que vos quieras que esté enmarcado en 22 por 22 y a escala de grises o blanco y negro bien esta página que decía recién cuando termina pasas por la siguiente cuando llenas de toda esta información personal pasas por la siguiente te puedes aceptar y tenés que dice subir imagen la tenés que tener en tu computadora digitalizada y subirla si alguno tiene muchos problemas con la digitalización bueno ya veremos cómo hacemos una práctica primero con la digitalización pero es como tener una foto en la copia un dibujo lo puedo trabajar digitalmente un texto es fácil lo escribo en un Word y lo pego ahí eso es fácil el tema de la imagen muchos ya saben cómo procesar una imagen el tema del formato es cuadrado es 22 por 22 300 dpi 300 dpi la definición cuando uno escanea una imagen por ejemplo le dice qué definición tiene que tener lo primero que te preguntan escala y hay que poner 300 dpi que es la información que necesitamos nosotros eso tiene que ver con la información que tiene la imagen para poder imprimirla después en un libro y que quede bien porque si no nos queda pixelado cosas que no salen muy lindas y que no ayudan mucho a la promoción de autores si alguno tiene una duda específica con esto yo creo que van a seguir haciendo muy largo lo podemos hacer vía personal vía individual vía telefónica o vía gipsy o pero mientras tanto que nos escriba antes de no participar que nos escriba que le vamos a ayudar a que eso sea posible y sigo insistiendo que si hay alguna duda nosotros se llama abrir la puerta a todas esas convocatorias porque siempre trabajamos de puertas abiertas ahora estamos de cámaras abiertas tenemos que cambiar y estamos a la disposición de que nos tengamos que conectar un ratito para solucionarlo lo va a hacer si contamos una dos o tres personas para resolver un problema mejor estamos para esto así que la idea es que participen y después encontraremos la forma de solucionarlo en cada uno de los casos hay cosas que son bastante sencillas y fáciles porque ya está dentro de nuestra cotidianidad que seguramente con guiarlo está resuelto hay otros que ya son un poco más profesionales y lo laburan más rápidamente pero bueno quedan todas las puertas abiertas para seguir trabajando bueno ¿alguna otra pregunta? yo digo porque ya estamos en tiempo más pero ¿no? sí, sí yo la 7 menos 5 bueno ah, bien le decimos rápido sí la que nos conoce es una Macarena a mí tal vez que podemos dar muchas horas dando clases esta práctica nos da a nosotros la posibilidad de empezar a practicar cosas que nos gusta como dar clases así que todo para hacer un ejercicio bueno si no hay más preguntas me parece que está bien 40 minutos 45 minutos de una charla me parece que está bueno ¿nos lo hicieron también? para cuando los crucemos en la calle le propongo a los que quieran y tengan ganas hacemos una mini fotito final en activar un momentito la cámara dale yo mira tanto voy a decir algo mientras todos activan la cámara tienen que apretar el botoncito de la cámara y nos sacamos una foto todos juntos hay dos cosas lindas una que vamos a empezar a hacer también con productores culturales locales a partir de la semana que viene con nuestra área que es industrias creativas vamos a hacer una serie de entrevistas a productores locales la semana que viene vamos a entrevistar el día martes a las 5 de la tarde a través de Instagram si no tienen Instagram está bueno que lo tengan es una una cuenta es una plataforma para compartir cosas se hacen amigos de la Secretaría de Cultura y después van a poder ver esta serie de entrevistas que vamos a hacer con productores locales de diferentes áreas vamos a arrancar con una productora que para nosotros es interesante porque hace unos años se acercó a la Secretaría y hoy está haciendo un montón de proyectos de forma autónoma tiene participantes editoriales y demás se llama Laura Luan eso es una cosa que lo citamos semana que viene martes Instagram 5 de la tarde con la Secretaría de Cultura es una entrevista que intentaremos que sea lo más dinámica posible y otra cosa linda también que para las editoriales este fin de semana como hay una 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 plataforma que propone en provincia de Buenos Aires que para los productores que están ligados a la industria editorial tanto ilustradores como escritores que se llama FINDE búsquenlo es industrias culturales de provincia de Buenos Aires donde esta semana se dedica específicamente a la industria editorial participan algunas editoriales independientes de Veras Ategui que nos son orgullentes porque se construyeron también partes del trabajo con que pasaron y articularon con Ediver y con el grupo de industrias creativas que han participado en las ferias del libro así que van a estar participando ahí algunos de Veras Ateguense así que son dos cosas que en el caso aprendí a la cámara destiné de archivos les recuerdo lo último también es que si quieren el material que tenemos de acá de museos me escriben en el mail ahí se nos quedó Maca era ediver arroba actitud punto punto bueno hay otras cosas también pasando entonces yo no la veo más acá a ver si vuelve así nos despedimos y cerramos esto bueno no se nos no se nos muere Maca bueno Maca volvé nos vamos espero que ahí está bueno el lado bueno es que fue el último momento yo por mi parte por concluida esta experiencia nos vamos a ir acostumbrando también a hacerla por ahí en algún momento las invitaremos también a otras actividades y si queda alguna duda seguiremos por privado a través del mail que dijo Maca y nada espero que participen y que esto va a servir para seguir encontrándonos y pudiendo servir nosotros como promotores de de artistas locales así que gracias a todos podemos contar con esto gracias gracias